El Pate de la Raza de San Luis Quiero ver al Cártel de Santa esta noche A ver si me iban a captar, pero estuviese así Prende la vela moderna Vecha como suena el color que me centró Soy la mina verde, jugando con el ritmo Ya no me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo Juntos de los mismos, juntos de los mismos Tomas por el mismo, pero ahora son muy chingos La neta hasta los gringos andan sumando un pilingo Saben que el Caribe fue mucho al alivio Ando en el peligro de los besados amigos La silla no es bueno, el hip hop mexicano Fue mucho que les doy la banda, tiene que aceptarlo Me estás controlando, no me has quitado el mando Ando al cien por ciento y me la sigo rifando Tomo los comandos hasta en Sierra Cuca Ando bien prendido, con mi toque de fondo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo Pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Propongo que te quitas el chongo Suelto como la crema y se me despierte el mono Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbo Hasta corto bongo, en viaje redondo Me ha quitado el sordo, te invito a darle mate Debo escarnos al sedate, para que no me mates Tanta mentadora, que se nos van las horas Rólame el gallito, que la galla enamora Vamos pa' la aurora, que seguí la fiesta Que nos amanezca, es mi última propuesta Si tú eres honesta, no creo que te arrepienta Te echa el internet, por ahí ando una muestra Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo Siéntote bailar con las tarolas y los bumbo No soy africano, pero me vienen los bumbo En los cumbros En todos los cumbros de la República Mexicana El canto de santo siempre presente Salud, inscribido Salud, inscribido